Vuelve conmigo tanta soledad, en estas noches donde estarás empezamos a improvisar, entonces vamos a ver este tutorial. Vamos a ver este ejercicio que básicamente lo que va a hacer es ayudarnos a desarrollar lo que es el ritmo, es muy fácil, básicamente tocamos por ejemplo el acorde y lo que vamos a hacer es dejar el pulgar, ¿para qué? Para que de esa manera nos dé tiempo para seguir improvisando y no tener que parar y volver, es decir. Y cambio acorde. Y esta técnica la podemos utilizar por ejemplo al momento de que estamos tocando una canción y queremos poner más cosas y decimos no, pero se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Bueno, lo que hacemos es alargar un poquito el tiempo, de manera que esto nos va a permitir seguir todavía improvisando. Inclusive dentro de una canción, ya sea para una intro, un intermedio o obviamente en el momento estamos tocando la canción, ¿no? Por ejemplo... no paramos de cortar la canción, simplemente lo que hacemos es alargar un poquito lo que vamos a hacer, ¿no? Es que seguimos y de esa manera seguimos improvisando y de esa manera seguimos y eso nos ayuda para crear también ritmo. Es decir, poco a poco vamos soltando ambas manos, esta no deja de tocar al mismo tiempo que esta otra mano ya la está haciendo tres cosas. Y de esa manera conjugamos las dos manos y le damos oportunidad a la mano derecha de que pueda improvisar. Bueno, pues espero este tutorial les haya sido de muchísima ayuda. No se les olvide suscribirse al canal, darle like si les ha gustado, comenten y nos vemos a la próxima. Bye bye.